La Asociación Gastronómica de Honduras asegura que están listos para avanzar en la repertura económica si la Mesa Multisectorial lo aprueba. Nosotros ahorita estamos luchando por pasar a la siguiente fase. Mucha gente cree que eso ya está activo para la mayoría, pero eso todavía oficialmente no está aprobado. Daisy Barra, representante en la Mesa Multisectorial por el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, CODESE, sostiene que este es un tema que sigue en discusión. Y en el momento que ellos estén listos y presenten un nuevo protocolo para poder atender a sus clientes de forma presencial, en ese sentido, SINAGER podrá autorizar dicho servicio. Muchos de nosotros ya están preparados. Muchos están preparando terrazas y no las tienen ya para prepararse al siguiente nivel del protocolo de bioseguridad, pero todavía no hemos tenido listos. Para el doctor Hugo Fiayos, la reapertura de todo el comercio es inevitable, pero eso no significa que sea correcto. Tenemos que estar conscientes de que la apertura va a ser algo que se tiene que hacer. Lo único que yo pienso es que no es el momento adecuado, pero es lo que hay, es lo que va a haber. Y solo queda decir eso, que los que piensan ir o les gustaría ir, que lo piensen, que lo piensen porque podría ser no seguro para ustedes. Algunas de las recomendaciones que se hacen para atender en los restaurantes es que sean espacios abiertos. Actualmente solo están operando por servicio a domicilio o para llevar. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Deilerita.